Maratulda, gamers y no gamers, aquí estamos en Dragon Age Chinky City hoy os traigo como conseguir el diagrama de la runa de corrupción maestra para conseguir este diagrama primero tendremos que, bueno, tendremos que venir acceso occidental y cuando nos acerquemos más o menos por esta zona de aquí a ver, completa operación vale, aquí tendremos que poner, no sé si es que hay que poner aquí el estandarte exactamente o simplemente acercarse a una niebla que hay por aquí bueno, cuando lo hagamos una de esas dos cosas nos aparecerá una ¿cómo se llama esto? una operación la cual iremos por aquí, arriba, daremos un rodeo enorme entraremos por aquí en un castillo, nos pasaremos esto vendremos por aquí, ya que esta zona estaría como corrupta por los gendros tenebrosos y llegaremos a esta zona esta zona de aquí, y aquí tendremos una misión para acabar con los asuntos de los gendros tenebrosos y bueno en un cofre encontraremos la runa de corrupción maestra me explico como una puta mierda, pero en sí conseguir la runa lo que hago, conseguirla lo hago, ¿no? lo enseño aparte ya he explicado como acceder a la zona llegáis por aquí, ponéis el estandarte por aquí que no sé si este es me parece que sí es este estandarte si, es este estandarte lo ponéis por aquí, vais a la misión a la operación, la aceptáis venid por aquí, entráis aquí pues bueno, ya habéis enterado, ¿no? pues ya está si no os gusta, volvéis a repetir el vídeo el caso es que tenéis que venir aquí, coño que es que me lío explicando bueno, una vez he llegado aquí encontraremos varios enemigos mucho cuidado mucho cuidado nos vamos a centrar en el alfa, ¿vale? en el bruto venatorio aquí tenemos unos tiradores por aquí tendremos a un tal Servis que es un mago pero da igual, ni caso vosotros a por el bruto venatorio intentad derribarlo antes de que se ponga la armadura para poder proceder rápidamente con los otros ¿no? se la ha puesto en el último momento pues si queréis ir por los arqueros haced lo que os salga de los cojones a mí me da igual yo mi estrategia fue esta y esta es lo que voy a seguir ahí tenemos al mago nada, ni caso al mago ni caso primero va por los pequeños los pequeños que son los que tocan los huevos claro que si queréis si ya está el mago solo quedáis unos pequeños podéis ir por ahí haced lo que queráis yo mi estrategia que recomiendo es esta ya que está constantemente echándose barrera y os va a estar todo el rato atacando los otros enemigos por atrás cuando esté medio muerto os dará la opción de hablar con él no nos interesa me interesa venir por aquí acabar con este arquero que queda aquí perfecto y aquí en este cofrecito de aquí tendremos el diagrama aparte de una arma única que eso da igual porque es una mierda rune de corrupción maestra cada ataque con arma contra humanoides bestias enemas le inflige daño adicional perfecto vamos a ver el diagrama no la voy a hacer por el mero hecho de que seguramente no tendré los materiales y aparte ¿para qué lo voy a hacer? si es que no me hace falta ahora mismo rune de corrupción maestra necesitamos una piedra runica vacía y seis lirios rojos intensos para encontrarlo esto es muy fácil los lirios rojos los sueltan los templarios rojos tan fácil como eso busquéis templario y tarde o temprano os la soltarán también enseñé la runa normal os lo dejo por ahí arriba la runa de corrupción la runa de corrupción la enseñé si no dejo una por arriba es que no la he enseñado no la he grabado todavía y bueno aquí la tenéis si os cuesta un poquito enfrentaros contra cualquier contra humanoides si hay animales ojo que aquí no entran los templarios rojos cuidado los templarios rojos entran la de purificación la de purificación si entra que me parece que la voy a dejar por ahí arriba o ahora la de espíritu da igual si es la de purificación la de por ahí arriba para que paséis al link por si la queréis conseguir también muy fácil de conseguir y nada os digo más que nada esto porque el efecto que os vea en el arma es como un efecto rojo como de mal de corrupto de Rajoy político español ahí y nada muy bonito y muy útil y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que os haya servido espero que sigáis viendo mis vídeos de Dragon Age Inquisitio o de lo que sea gracias por prestarme algo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!